No puedo más, ya no sé qué hacer No soy el mismo desde el día que Chicas aquí, chicas allá Pero ninguna que me viene de felicidad Quiero llamarte, pero no estás I wonder, I wonder, I wonder Who's loving you tonight? Another night Otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte Another night Otra noche sin tu amor Another night Otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte Another night Otra noche sin tu amor Oh, 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 oh Zumba Ya pensé que te iba a perder, que me fería, porque así tú querés, no sé qué ser, baby si no estás, bonito es que yo sé, que tú no volverás a ti. Quiero llamarte, pero no estás, I wonder, wonder, wonder who's loving you tonight. Another night, otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte, eh, another night, otra noche sin tu amor, oh, 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 another night, otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte, eh, another night, otra noche sin tu amor, oh, 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 oh. Cabrón, me gusta este film, tú sabes quién es, cabrón, confundido, uno, ya. Quiero llamarte, pero no estás, I wonder, wonder, wonder who's loving you tonight. Another night, another night, otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte, eh, another night, otra noche sin tu amor, oh, 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 another night, otra noche sin tenerte, eh, another night, otra noche sin tu amor, oh, 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 oh. La vieja